La convocatoria 2021-2022 para las becas de estudios de la Embajada de Taiwán contempla 50 cupos para tres programas. Los requisitos ya están disponibles en su página web. Bueno, son tres programas. El primero, el programa de becas de Taiwán, MOFA, entonces termina el 5 de marzo. Después el programa de beca ICDF, que es la agencia de cooperación internacional de Taiwán, termina el 15 de abril. Bueno, en primer lugar tiene que ser paraguayo. Después depende de diferentes programas, entonces le vamos a facilitar. O ustedes pueden ir a la página web Estudiar en Taiwán para conocer los detalles.